Los presidentes municipales electos de la zona metropolitana de Guadalajara, así como de algunas ciudades medias de Movimiento Ciudadano, recibieron esta mañana la constancia de mayoría por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Quienes ya tienen este documento en las manos son el alcalde electo de Guadalajara, Enrique Alfaro, el de Zapopan, Pablo Lemus, la alcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón, el alcalde de Tlajomulco, Alberto Uribe, el de Zapotlanejo, Héctor Álvarez y el de Zapotlán, El Grande, Alberto Esquer. Enrique Alfaro habló sobre la responsabilidad que implica la confianza que les dieron los ciudadanos. Entender que vamos a acabar este año con un presupuesto muy mermado, muy golpeado y sobre todo estableciendo las mejoras y las adecuaciones en las normas municipales que vamos a requerir para empezar a trabajar. Vamos a tener listo en el mes de agosto la reingeniería administrativa y vamos a tener ya todo preparado un mes antes de arrancar la administración para ver qué cosas se pueden poner en marcha con acuerdos del Pleno del Ayuntamiento desde ya y cuáles tendrán que esperar a que tomemos protesta. Enrique Alfaro se reunirá hoy mismo con el gobernador priista Aristóteles Andobal Díaz. También dijo que integrará su gabinete un mes antes de comenzar su administración, para lo cual consultará universidades y organismos sociales, pero también no descartó la posibilidad de abrir una convocatoria pública. Por su parte, Pablo Lemus dijo que están conscientes también de la responsabilidad de la confianza de los ciudadanos. Estamos muy conscientes de lo que nos dio la ciudadanía el domingo antepasado y no fue un cheque en blanco, fue un mandato para hacer buenos gobiernos, gobiernos eficientes, transparentes, honestos, que les den resultados en los temas que se están demandando, como seguridad, como empleo, como mejores servicios públicos. Por ello, a partir de este momento nos estamos dedicando a trabajar con mucha humildad, con mucho respeto, rodeados de los mejores perfiles para dar resultados muy rápidos. Movimiento Ciudadano ganó 6 de 9 municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, además tendrá mayoría en el Congreso del Estado y logró espacios como bancada de Jalisco en el Congreso de la Unión. Para Milenio Noticias, Sonia Serrano.